Os comento Galakrond Galakrond es uno ¿Vale? Solo que tiene varias formas Aquí son que tiene varias formas Porque supuestamente Se relaciona a cada uno de los villanos De la liga del mal Que lo resucitaría Esto es si Dogafloja resucitará a Galakrond Si Madame la Azul lo resucitara Pues con sus poderes y sus influencias Madame la Azul que si sus rollos de los dioses antiguos Esto si lo resucitara Agatha, etc. ¿Vale? Y Galakrond Fue uno de los seres más antiguos De todo el mundo de Hearthstone De todo el mundo de Azeroth Es uno de los seres más primordiales Y la esencia Y el tema del mundo En el que existía Galakrond No existían los dragones Tal cual lo entendemos Nosotros ahora Existían los primordiales Por ejemplo Existían dragones Que eran más bien Protrodragones De este estilo Que tenían así como la cabeza Así De esta vaina Por así decirlo A ver Más dragones primordiales Por aquí Este también es un dragón primordial Por ejemplo Os fijáis en esto que tiene la cabeza Que digamos que son como dragones Más básicos Son como un poco Animales inteligentes Son como animales Muy inteligentes Porque los dragones Al fin y al cabo Tienen inteligencia Quizás no como la de un humano Ni como la de un dragón Normal y corriente Pero fijaos que este por ejemplo Cuando juegas este bicho Y este bicho habla En cambio si juegas este Este bicho Todos los de cazador Estos no hablan Es porque son protrodragones Por ejemplo Maligos habla Kalecos habla De hecho Todos los dragones que hablan Tienen una forma humanoide Pueden transformarse En una versión De forma humanoide Aquí todos estos son Bueno Los de cera Se lo han inventado Absolutamente Vale Esto es full herston Esto es un dragón De verdad Un dragón de la tormenta Dragones abisales Este no lo tengo claro Si es del protrodragón o no Tiene pinta de que sí Y este también tiene pinta De que sí Pero no sé Este sin duda Este es un protrodragón Sin duda 100% Vale Fijaos que además Se le ve en la cabeza Es como más Mucho más alargado La cabeza Y La historia de Galakrón Es que Fue Un dragón Un dragón de estos Que digamos que de forma random Se hizo muy poderoso Iba siendo muy poderoso Y consumía A los otros dragones A otros protrodragones Y a otros seres en general Para absorber su fuerza vital Y cada vez hacerse más poderoso Y entró en un ciclo Digamos casi como en un videojuego Como en el Snake Que te vas comiendo a otros Y vas haciéndote más grande Y más grande Y más grande Y más grande Y llegó un momento Que Galakrón era de un tamaño Gigantesco Inconmensurable Probablemente de los seres Más grandes De todo este universo Muy grande Más grande Mucho más grande Que un ultrasaurio Sí De hecho Digamos que Fijaos Bueno 400 Esto en fin Ahí va Muy tocho Y la idea es que Con la ayuda de los titanes Que eso Si no sabéis Quienes son los titanes Digamos que son como Una especie de dioses Que vinieron al mundo de Azeroth Para poner orden Y que fuera un mundo próspero Y con la ayuda de los titanes Cinco protrodracos Con la ayuda de los titanes Cinco protrodracos Derrotaron A Galakrón Y esos cinco protrodracos Luego No estoy seguro Si absorbieron parte Del poder de Galakrón No creo que no Fue que directamente Los titanes Les concedieron Diferentes poderes A cada uno De los cinco dragones Que consiguieron Vencer a A Galakrón Que son los Llamados Los dragones aspecto Y los conoceréis Todos sin duda alguna Uno de los dragones aspecto Es Maligos Maligos Aspecto de la magia Que literalmente Es el aspecto de la magia Vale Maligos Otro es Alex Trasta Que es El aspecto de la vida Si no me equivoco Creo que su aspecto Es el de la vida Es decir Cada uno se encarga De proteger Y de cuidar Y de prosperar En su En su campo De hecho Cada uno tiene un color Maligos es El vuelo azul El aspecto de la magia Alex Trasta Es el vuelo rojo Aquí se le notan Bastante mal El vuelo rojo Luego tenemos A Se me ha ido un poco Nozdormu Tenemos Nozdormu Que es del vuelo Amarillo Y es el Protector Y el aspecto Del tiempo Es el tiempo Básicamente De hecho Puede ver el futuro El pasado Viajar entre tiempos Y tal Azul Amarillo Rojo Verde El vuelo verde Si será El vuelo verde Si será Que es el aspecto Del sueño esmeralda Su función Es cuidar El sueño esmeralda Que es como una Dimensión paralela Al mundo real Muy Muy vinculada A la vida Básicamente Y a las ensoñaciones De hecho El tema de Isera Es que Digamos que está Como siempre Está en una especie De letargo De semisueño Y tal Y por último El aspecto Del orden Creo que era No me acuerdo exactamente No me acuerdo como se llamaba Creo que era El aspecto del orden Si El poder O el orden No estoy seguro Que no es A la muerte Vale Es Neltharion Neltharion Es el nombre Original de A la muerte Que es el vuelo negro Neltharion Entonces Durante Muchísimos años De la tierra Vale El aspecto de la tierra De acuerdo Que es el vuelo negro Todos los dragones Tienen su vuelo negro De hecho A la muerte Su hija es Onixia Que es del vuelo negro También Nefarian Que lo conoceréis Seguro Muchos de vosotros Es un descendiente De a la muerte Es del vuelo negro Vale Es hijo de a la muerte Literal No sé si No sé exactamente Cómo Además Luego A la muerte Puede tener hijos Con su hija Bueno El insecto Entre dragones En fin Y Por ejemplo Esta sería del vuelo rojo Este otro Protodraco Etcétera Y la cuestión Es que A la muerte Se volvió loco Mira Digamos No Si Está igual A la muerte Por influencia De los dioses antiguos Muy poderosos Susurros de los dioses antiguos Los dioses antiguos No sé exactamente quién Creo que ellos Saron Pero no estoy seguro En general Los dioses antiguos En general Vale Lo corrompieron Le susurraban Continuamente Lo rayaron muchísimo La cabeza Y Neltharion Convocó a todos Los dragones Aspectos Maligon No Dormu Alextrasta Y será Para crear Un Un artefacto En el que Todos los dragones Aspectos Dejaran gran parte De su poder En ese artefacto Que ese artefacto Se supone que era Para proteger El mundo Que pasa Que a la muerte Cisnel Tharion Era una trampa Totalmente Era totalmente Mentira Era fake Era lo que quería Era que Todos los otros Dejaran su poder En el objeto Y en el último momento Llevarse el objeto Y quedarse con el poder De todos sus colegas Los dragones Aspectos Los otros dragones Aspectos Dejaron Su poder En el En el objeto Que se llama Alma de dragón O corazón de dragón Algo así era Pero se dieron cuenta En el último momento Y Neltharion No pudió llevárselo ¿Vale? Desde entonces Se consideró Un paria Un totalmente repudiado Se vio que Era un traidor Traicionó Traicionó Tanto la confianza De sus compañeros dragones Como en la confianza De los titanes Ya que los titanes Lo habían creado Le habían dado Todos los poderes La conciencia Digamos que De ser animales inteligentes Pasaron a ser A nivel A un nivel De conciencia Como el de una persona ¿No? Y aún así El todo desagradecido Totalmente corrompido Por los dioses antiguos Claro Y ya Se convirtió En Digamos Más maligno Y el tema De De estar así Con fuego Y tal Creo que es Porque lo derrotaron Una vez Pero luego Él fue reforjado Fue recreado De hecho hay una expansión Que se basa en solo él Que se llama Cataclismo Que él es el boss final Y se ve ahí Dándole Con martillos Clavándole Chapa Chapa de armadura Básicamente Entonces todo el vuelo negro Él corrompido Al ser el jefe Al corromperse Él se corrompió Todo el vuelo negro Entonces por eso Nefarian También es un enemigo Onyxia También es un gran enemigo En general Todos los dragones Del vuelo negro Son enemigos El único Que no Que si es Del vuelo negro Pero que no es enemigo No lo tengo Es Grathion Grathion Es del vuelo negro Hijo de a la muerte Fijaos que lo dice aquí La cuestión es que Creo que fue porque Alguien experimentó Con un huevo Del vuelo negro Que es el huevo De Grathion Hizo unas cuantas Experimentaciones Para intentar Quitar la corrupción De los dioses antiguos Que va innata En todos los huevos Del vuelo negro Y lo consiguió Le salió bien Entonces Grathion Es el primer Dragón del vuelo negro Que en muchísimo tiempo No está influido Por la corrupción De los dioses antiguos De hecho En el último parche Del World of Warcraft Actual Grathion Te ayuda Literalmente El último parche De World of Warcraft Es la batalla Contra Enzoth Vas a matar A pelea a muerte Contra Enzoth Literalmente Enzoth ha conseguido Resucitar Está al máximo De su poder Y tú tienes que ir A derrotarlo Y Grathion Como un ser Que nació Libre de la corrupción De los dioses antiguos Tiene cierta afinidad Y te enseña Cómo combatir Esa corrupción Y es un personaje Bastante importante En el último parche De World of Warcraft Y Grathion De hecho De dragón De dragón Su versión de dragón Y su versión humanoide Mejor dicho Humanoide Porque cada uno Adopta razas diferentes Por ejemplo Lo voy a enseñar Por aquí Esta carta De Isera Oiga Esta carta de Isera Que la conoceréis todos Esta es Isera En su forma humanoide Isera adopta Una forma de elfo De la noche Básicamente Luego Alex Trasza Salió hace muy poco En la aventura de Hearthstone No, esta no Galacron Awakening A ver cómo es esto Awakening No sé Que sale como miniboss A ver Si le doy aquí Seguro que sale Mira, mira Si, si, si Exactamente Aquí está Alex Trasza Que sale Que la manejamos nosotros En la última aventura En la protectora Digamos que es como La cuidadora Ah, y un dato importante Que se me ha olvidado decir De Maligo Maligo no sé si tiene forma Nunca he visto la forma humanoide De Maligo La de Nosdormo Es un elfo Nosdormo Human Human form Mira Sin mes También Es un elfo Pero digamos De los elfos nobles Que tienen la piel Más clarita y tal Este es Nosdormo En su versión humanoide Maligos Nunca lo he visto O no me suena mucho En serio Esto es Maligo Yo creo que esto es fan Ah, pues sí que parece Que esto es sincero No estoy seguro Si esto es honesto o no Tiene pinta de que sí Pero no estoy seguro Bueno, en fin Una cosa que no he contado De Maligo Tras la traición De a la muerte Que a la muerte Hemos contado Que engañó a todos Los dragones Para que dieran Gran parte de su poder Al artefacto Que es corazón de dragón O algo así O alma de dragón La traición Le sentó tan mal Que se recluyó Se aisló totalmente Del mundo Se fue a un rincón Del mundo Llamado el Nexo En Raca Norte Y él se quedó ahí Totalmente aislado Del resto del mundo Digamos que dejó de lado Su función Su papel Como aspecto del mundo Que tiene que proteger El mundo Y tras muchos años Que en el momento Digamos actual Del juego Digamos que Se ha vuelto independiente Un poco loco Caótico Y en la expansión De la ira del Lichkin La ira del Reyes Anime Cuando en la expansión En la que tienes que matar Al Reyes Anime Peleas contra Maligo Y matas a Maligo ¿Vale? Entonces Maligo En el mundo actual De Hearthstone Está muerto ¿Qué pasa? Que Maligo Tiene un sucesor Hay un sucesor Del vuelo azul ¿Cuál es el sucesor Del vuelo azul? Sorpresa Sorpresa Kalexgos Es el sucesor Del vuelo azul Antaño fue el aspecto De la magia Pero lo dejó Tontería Esto de Hearthstone Es el nuevo Aspecto De la magia De hecho Kalexgos A día de hoy Ayuda bastante Creo que reside En la ciudad De Dalaran Y su forma humanoides Con el pelo blanco Azul De hecho Lo vimos en una De las aventuras Kalexgos Human Mira, sí Se ve en Hearthstone En Hearthstone se ve Kalexgos Human Hearthstone Hearthstone Hero ¿No? No carga No le da la gana Kalexgos No me sale, ¿verdad? Joder Mira, aquí te lo ponen De nuevo Pero que sí Que sale en la aventura De Del asalto a Dalaran En la aventura Del asalto a Dalaran Se ve Kalexgos Con su forma humanoide Y es una de las grandes ayudas Alextraza Es Waifu total Alextraza Se ha partido el lomo Por ayudar a Zeroth En diferentes puntos De la historia De hecho La han puteado muchas veces La pobre está Ya está Un poco hasta los cojones Pero siempre Siempre que hay que mojarse Se moja Alextraza es la mejor Y Sera murió Y Sera murió también Y No sé qué más Deciros La verdad Uno de los dragones Que se volvió importante Del vuelo Mira, aquí Aquí de nuevo No Tormu Bueno, no tengo No Tormu aquí Muy claro Si lo he quitado Otra vez No Tormu Del vuelo azul Amarillo De hecho En la expansión De dragones Cada vuelo Cada A cada clase Le han puesto un vuelo Digamos En cazador Han metido En cazador En druid Han metido El vuelo verde Vuelo verde Con Isera Expedicionaria Esmeralda Eh ¿Quién mató a Isera? Creo que la corrompió Un Un sátiro Que los sátiros Son como elfos Corrompidos Demoníacos En fin No fue De hecho no fue Una muerte muy épica La verdad Un poco triste No le dieron mucho epicismo De hecho Tyrion También murió De forma muy poco épica En esa misma expansión Aquí en la de Cazador Supongo que le han dado Un poquito Protodracos Un poquito de esto De protodracos Aunque también les da Cierto color verde Porque en la clase de cazador En mago Pues obviamente Los arcanos De la magia Paladín Los del vuelo Amarillo Los del tiempo Que un poco Because yes No tiene mucho En sacerdote Le han puesto El vuelo infinito El vuelo infinito Que Me han pedido Antes que lo explicara El vuelo infinito Si no me equivoco Es De Nozdormu Nozdormu Hemos dicho que era El señor del tiempo ¿No? El aspecto del tiempo Pues Nozdormu En una de Como puede viajar En el tiempo y tal En una realidad paralela En un Digamos que en un mundo Paralelo En un futuro Paralelo Alternativo Nozdormu Ve el final del mundo Ve el final de Aceroz Y al ver el final del mundo Se vuelve Digamos Loco Se corrompe Y de aquí sale Muzoron De hecho Muzoron Es una nagrada De Nozdormu Fijaos que Nozd Eh Nozdormu ¿Vale? Es un anagrama totalmente Y el vuelo infinito Básicamente Eh Muzoron Piensa que si Retrocede en el tiempo A determinados eventos De la historia de Aceroz Y evita que suceda Cierto fenómeno Conseguirá evitar El desastre Por ejemplo Digamos que él piensa Que si Arzan Nunca viajó A Rakanorte Y por tanto No se convirtió En el rey exánime El fin del mundo Nunca sucedería Y entonces A lo largo de la historia Eh El vuelo infinito Aparece para Para atacar Al Al mundo actual Y claro Tú dices Déjame en paz Tío Nosotros forjamos Nuestro propio destino No intenten Destruir nuestro mundo En Pícaro Es full reinventado Estoy bastante seguro Que los dragones de Zera Nunca existieron Además lo hacen Por el tema De Toga Floja Que Toga Floja Tampoco es un personaje De Warcraft Simplemente los Cobol Son una raza del WoW Y ya está Aquí son dragones De la Tormenta Que supongo que sí Que existen Los dragones De la Tormenta Pero ya está Dragones Al fin y al cabo Son dragones mágicos Pero digamos Que con una afinidad Más al rayo Estos son los dragones Avisales Esto no estoy 100% seguro De como es Pero creo que son Dragones Digamos Con mayor afinidad Con el vacío Dragones avisales No estoy 100% seguro De aquí Pero Mi apuesta Es algo de ese estilo Que están más asociados Al vacío Pues todo esto De los demonios Y tal Con lo cual Tiene muchísimo más sentido Que este en brujo Tiene todo el sentido Y aquí en guerrero Supongo que le han dado El vuelo negro No sé Porque son muy rojas Todas las cartas Y además Aquí han puesto Un ala muerte Un poco Fan Un poco fan made Que es el ala muerte Corrupto ya Se le ponen Aspecto de la locura Esto es totalmente custom Vale Le ponen aspecto de la locura Porque ya la muerte Se volvió chalao Se puso a pelear Contra todos los demás Fue corrompido Por los dioses antiguos Pero nunca se le ha llamado Aspecto de la locura Vale Y yo que sé Sin más Más rollo de fuego Y tal Yo que sé Así es que Nozari es relevante En el lore Nozari No sé quién es Nozari Con eso te lo digo Todo tío No sé quién es Nozari Te lo juro Si era alguien relevante No lo sé Darkovi Muchísimas gracias Por la suscripción Y de Butter Butter Owl Muchísimas gracias A ti también Creo que Nozari No es No es interesante Nozari 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 Ah mira Es una tía No tenía ni idea Que era una tía Interesante No sé Será un personaje Del vuelo amarillo Y del vuelo de bronce Mejor dicho Amarillo no bronce Será un personaje Del vuelo de bronce Y ya está Pero no Que yo sepa No tiene gran relevancia Que yo sepa Tiene más relevancia Cromi Mira Nozari De niña Cromi Que esto sí que lo hemos visto En Hearthstone Que es una dragona Obviamente De hecho aquí se ve Bueno no lo sé Pero es sobre todo Muy icónica Porque su visión humanoide Es un gnomo Es una gnoma ¿Veis? Esto seguro que os suena más Cromi Cuando peleas como ella En Hearthstone ¿Está en serio? Cromi ¿Está en Hearthstone ¿O esto es custom? No sé Tiene pinta de custom En fin Qué mona Sí, sí Todos los gnomas Son muy monos Lore de Kring Feliz No, no tiene lore No tiene lore Kronx Yo creo que es full custom Vale Y no sé Qué más contaron La verdad Vuelo crepuscular Sí, cierto Están los dragos crepusculares Pero es que Esto no lo sé bien No sé si lo confundo Con los del abisal Pero los dragos crepusculares Son parecidos Al tema De lo del De los dragos abisales No sé si son los mismos Directamente o no Aquí ya carezco De toda la información Yo me acuerdo Que dragos crepusculares Me enfrenté a ellos En la misma zona Donde te encuentras Amaligo Además son del mismo color ¿No? Crepúsculo No sé A lo mejor son Dragones del aspecto Del vuelo azul Corrompido Ni idea Sí, Reno sería del vuelo azul Obviamente Lo pone en su piel Aparte tiene afinidad En la magia Pero bueno Pero bueno Lo de Reno Es una vergüenza Eso es lo que es Sans97 Muchísimas gracias Por esa suscripción Vermis Son dragones Más primitivos Básicamente Esto no es un dragón ¿Vale? Es como una serpiente De mana Pues nada Ahí Sin dragosa Es del vuelo azul ¿No? De hecho creo que es Hija de De maligo No, 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 no ¿Es hija de maligo? No lo sé A ver Sin dragosa Sin dragosa Es el dragón De Del rey ex anime Estoy seguro Sí Vale, sí Sin dragosa Es el dragón De rey ex anime ¡Ah! Es verdad Es verdad Sí, 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 sí Sin dragosa Era la esposa De maligos La mujer de maligo Que si no me equivoco Muere No sé por qué Puede que muera Por culpa del rey ex anime Y luego esta sin dragosa Que se ve más esquelética Es porque El rey ex anime La resucita De hecho es la cinemática Famosísima Del rey ex anime Con la música de Invencible Que se ve como Resucita sin dragosa La mata arza Y la revive Efectivamente Sí, 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 sí Pues qué fea Claro, porque ahora mismo Está cadavérica La han resucitado Es un cadáver literal Un cadáver resucitado Es un no muerto Más que dragones no muertos Ve, esta es sin dragosa Esta es la sin dragosa Del wow Reina de los razas escarchas Los razas escarchas Son los dragones resucitados Que su afinidad Es con la escarcha Básicamente Además toda la expansión Esta del rey ex anime Que ya lo veis Con el rey ex anime Como es El elemento típico Es la escarcha Básicamente Dragón óseo También es un dragón Raza escarcha También es un dragón De estos resucitados Cadgar sigue vivo Sí Y es un personaje Bastante importante En el mundo de Warcraft Ahora mismo Muy importante Además ha sido De los más importantes Desde siempre Pensad que Cadgar Es el sucesor de Mediv Me como una letra Seguro Pero Cadgar No es un dragón Es un humano Normal y corriente Es un dragón Totalmente Nozari no es el nuevo líder Del vuelo bronce No Si Nos dormo está vivo Nos dormo sigue vivito Y coleando Sigue ahí en plan Hola chicos Sigue estando ahí Así es que Bueno Lo vamos a dejar por aquí ya Así es que nada Espero que hayáis disfrutado De esta charla intensa De lore De Hearthstone De Warcraft Más bien De la charla intensa